pero mi gente bienvenido a mi canal, estoy un poco con Luis aquí estamos en el último día, ready para irnos para el norte otra vez, mucho humedece aquí vamos a ver entonces, vamos para el norte, recuerden que yo seré sus ojos, ahí vamos bueno mi gente veniendo a mi canal, volví aquí el último día, vamos hacia el norte ahora, esto es lo que hay ahora vámonos, ya ven, vamos a poner los aguas, ya desayunamos ok ok ¡Gracias! Aquí estamos Hace una clase de calor, no es calor, es como una humedad Es una humedad bien brutal Es que es tempranito de la mañana, aquí es bien humedoso Pero la pasamos bien, vamos a pasar el norte para ver, el norte creo que hay una calor tremenda también Pero para adelante toda la noche ¿Cómo estás feeling? ¿Estás muy cansado, Mayra? no me gusta hablar tan cansada vamos a seguir aquí ready para más de chuse ready right yeah y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!